Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión de las cuartas conferencias de Gregorio Pecel Barba y hoy contamos con la presencia de José María de Santiago, que es vicepresidente de Gartner. Gartner es una empresa que se dedica a temas de consultoría y de investigación en materia de tecnologías de la información y que asesora a grandes empresas, a grandes ejecutivos. Esta es un poco la tarea de José María, al que agradezco que esté aquí, que haya aceptado su presencia aquí, que para mí es una satisfacción porque nos conocemos desde hace muchos años y me imagino que esto habrá sido también uno de los motivos para que haya podido hacer un hueco en su agenda. Y así más, pues cuando quieras, María tiene la palabra. Muchas gracias, Rafael. Buenos días. Es un placer el poder estar aquí hoy para hablar de algo que creo que es bastante interesante y la verdad es que estoy encantado de hacerlo. Efectivamente, nos conocemos desde hace mucho y, bueno, pues una razón más para que haya podido venir. La idea es hablar sobre un concepto que está en boca de todo el mundo y que es muy amplio y puede estar sujeto a muchísimas interpretaciones diferentes, pero lo que es verdad es que hoy en día la digitalización o la transformación digital de organizaciones es quizá uno de los temas más solicitados. Desde luego en Gartner es el tema estrella y todo el mundo sabemos que todas las organizaciones están de uno u otro modo tratando de hacer esta transformación digital y adaptarse a esa ola de digitalización que viene y que es una realidad que además no se puede ignorar. Por tanto, vamos a hablar un poco de la digitalización, de qué significa, cuál es el impacto que tiene en la sociedad y en las organizaciones y haremos un poco de foco en los algoritmos, que es una parte, yo creo, central dentro de la digitalización y un concepto que, bueno, la palabra no es para nada nueva, pero el sentido que se le da dentro de este mundo de la transformación digital es interesante y quizá ampliado a lo que todo el mundo conoce como algoritmos. Muy rápidamente, simplemente por situar el contexto de quién es Gartner, nosotros somos la mayor compañía de asesoramiento tecnológico del mundo, es una compañía estadounidense y trabajamos principalmente con grandes organizaciones. En el ámbito privado, pues con el 75% del Fortune 1000 o con el 76% del Global 500, pero en el ámbito público trabajamos con gobiernos tanto centrales como autonómicos, locales, todo tipo de organismos en todo el mundo. Estamos en 90 países y básicamente nos dedicamos a asesorar y a ayudar a tomar decisiones a las grandes organizaciones, grandes y no tan grandes, en todo lo que tenga que ver con tecnología, teniendo en cuenta que la frontera entre tecnología y negocio o organización se está difuminando porque esa separación entre lo que era tecnología y el resto cada vez está desapareciendo. Como decía antes, hablaremos un poco de contexto de qué es la digitalización, qué impacto, qué tipo de liderazgo se necesita, hablaremos un poco de algoritmos y luego unas conclusiones. Básicamente nos encontramos en una tercera era de la industrialización o de la evolución de las organizaciones. Todo empezó con algo que nosotros llamamos artesanía o IT o tecnología artesana para luego pasar a una época o una era de industrialización donde lo que se trataba era de eficienciar procesos dentro de las organizaciones. Y ahora estamos en la digitalización donde vamos más allá de la mera intención de acortar tiempos o añadir eficiencia a los procesos internos y nos encontramos con una serie de fuerzas tecnológicas que hacen que el impacto de la tecnología vaya mucho más allá que los meros procesos internos de una organización. Y esto ocurre por algunos hechos que además casi los números se quedan obsoletos enseguida. Tenemos casi siete billones y medio de dispositivos personales y esto crece sin parar. Hay unos 250 millones de negocios. Cuando ponemos ahí negocio, leed organizaciones. Pueden ser privadas, públicas, pueden ser negocios con fines lucrativos, compañías normales o cualquier tipo de organización. Y hay 30 billones de cosas conectadas a la red. No para de crecer. Esa combinación de personas, de cosas y de negocios es un hecho absolutamente innegable y que está cambiando radicalmente la forma en que tenemos de interactuar. Algunos ejemplos curiosos de organizaciones que no supieron ver venir lo que estaba ocurriendo los tenéis ahí, Blockbuster, por ejemplo, que desapareció, o Sears. Muy diferente a estas otras organizaciones que veis aquí, como Amazon, como General Electric, que curiosamente es una organización tradicional, de hecho es la única organización del Fortune 500 que formaba parte del Fortune 500 en 1910 y hoy todavía lo es. Es la única que queda. Las demás han desaparecido. La diferencia entre estas organizaciones es que las de la izquierda no supieron reaccionar a lo que venía. No es que no lo vieran. De hecho, los dirigentes sabían lo que estaba pasando y sabían que tenían que cambiar, pero no le dieron la urgencia ni la importancia necesaria y desaparecieron. La diferencia fundamental entre estas desapariciones o ruinas o pérdidas de importancia de compañías que tenemos hoy en día con respecto al pasado es que hoy una gran corporación puede caer en un año o nacer en un año y antes la inercia de las grandes organizaciones duraba muchísimo más. Hoy todo cambia a una velocidad muchísimo más rápida y, por tanto, los dirigentes de las organizaciones deben de reaccionar mucho más rápido que antes porque ya no pueden confiar en la inercia. Esto es un poco el contexto, pero si hablamos de digitalización hay muchas definiciones, muchas. Esta es una que creemos que se adapta bastante bien al concepto. Lo más importante es que aquí no hablamos de tecnología. Fijaos que en la definición lo primero que decimos es que es la creación de nuevos modelos de negocio y, una vez más, leed no solo negocios, sino nuevos modelos de organización o de operación que están habilitados por la difuminación de los mundos físico y digital. Esto no había ocurrido antes y, desde luego, no había ocurrido con la fuerza que está ocurriendo ahora. La digitalización, el concepto digital existe desde hace tiempo, pero ahora se aplica a ese cambio radical en la forma de hacer cosas que está muy apalancada o muy generada o facilitada por la tecnología. Otro concepto importante es lo que llamamos los business moments, los momentos de negocio. Es una oportunidad de negocio que ocurre en un momento en el tiempo y que puede ser explotada de una manera dinámica. Aquí nos referimos a un evento, algo que cambia dentro de un ecosistema en el que hay personas, cosas, organizaciones, que es múltiple y que puede ser aprovechado para mejorar, para operar, para hacer negocios. Es un concepto un poco... puede ser un poco oscuro a veces, pero os puedo poner un ejemplo muy significativo. Un accidente entre dos coches en un cruce es un momento de negocio. ¿Por qué ahora lo llamamos así? Es cuando toda la vida lo hemos llamado un accidente de coche o un golpe o un... Pues porque hoy eso puede disparar un montón de eventos muy interesantes. Por ejemplo, los coches tienen los sensores suficientes como para inmediatamente detectar que ha habido una muy gran... una deceleración muy grande y que ha habido unos desperfectos. Pero además, gracias a sensores, los wearables, sensores de ropa o incluso sensores que pueda tener el coche, podrían incluso empezar a determinar qué daños en personas ha habido, qué daños exteriores. Existen cámaras y sensores en la ciudad que pueden inmediatamente disparar eventos, como por ejemplo, avisar. Esto lo pueden hacer varios dispositivos. Esto es parte de los 30 billones de dispositivos que decimos que son más crecientes conectados a la red. ¿Podría la policía ser avisada, las ambulancias, las aseguradoras iniciar los procesos, tomar fotografías, iniciar los expedientes? Es decir, hay un momento en el que es provocado por el accidente que dispara un montón de interacciones entre entidades y personas. Lo cual no solamente es bueno porque puede llegar ayuda mucho antes, sino que facilita muchísimo todo tipo de trámites. Cuando después haya un juicio, hay un montón de información captada por cosas conectadas, como cámaras o sensores, que podrían ayudar a determinar quién ha sido el culpable y, por tanto, acelerar estos procesos. Eso es simplemente un momento de negocio. Podría haber muchos otros ejemplos. Ahora, de hecho, veremos algunos más. Ahora, vais a ver algunos ejemplos porque esto de la digitalización no hay nada como verlo en real y para que no parezca que estamos hablando del futuro o de películas de Hollywood. Todos estos son ejemplos reales que nosotros tenemos documentados y que existen. El ascensor inteligente, el mantenimiento preventivo. Se basa en dotar a los ascensores de un montón de sensores que están constantemente captando información de forma que puede adelantarse a un fallo. Lo que hace es recomendar cuándo hay que hacer algo con ese ascensor, que es lo que ocurre en este caso de Tyson Group, quien está trabajando con este tema. Lo que al final hace es que el ascensor esté operativo mucho más tiempo porque se adelanta a los fallos. Por tanto, es una prevención de mal funcionamiento. La digitalización, la transformación digital, los algoritmos son aplicables a todo tipo de industrias. Algunas, a principio, parece no muy proclives a ser digitalizadas. Pues fijaos que en la agricultura, Monsanto, por ejemplo, está optimizando las cosechas con sistemas de Big Data. Básicamente, sembradoras controladas por ordenador que son capaces de determinar, en función de la composición del terreno, la zona, el clima, datos múltiples de diferentes fuentes, son capaces de determinar cuál sería la distancia entre las semillas más adecuadas a la hora de sembrar e incluso la profundidad. Las cosechas que utilizan estos sistemas mejoran y se incrementan. Por cierto, las sembradoras no requieren de intervención humana. De hecho, van mucho más rápido, pueden operar de forma constante y, además, pueden estar muy cerca unas de otras, sin miedo a que se choquen, que se interfieran, etc. El mundo de la agricultura. Esto, en la Universidad de Guelph, tiene un sistema que permite optimizar los tejados verdes inteligentes. Si no habéis oído hablar de ellos, son unos tejados que capturan la humedad y, básicamente, lo que hacen es aprovechar el agua y reducir tremendamente el consumo del agua. Una vez más, son sistemas de Big Data que permiten el mayor rendimiento de estos tejados verdes inteligentes. En los viñedos, la tecnología permite hoy optimizar las cosechas, reducir los consumos de agua, temas tan interesantes como recomendar cuándo recolectar las uvas. En función de la climatología, el grado de madurez de la uva, un montón de parámetros que, por cierto, son datos que, en muchas ocasiones, no son estructurados, no son solo sensores, sino que pueden venir de múltiples fuentes. En este caso, por ejemplo, de datos de las agencias meteorológicas. Para que os hagáis una idea, estos sistemas podrían recomendar a un viticultor recoger la uva mañana o pasado, porque sería el momento más óptimo, no solo por lo bueno que va a ser el vino después, sino porque quizás si espera una semana más, el vino sería mejor, pero hace un cálculo del riesgo que corre si viniera una granizada o una inundación. Lo que hacen estos sistemas es decir el balance entre riesgo y calidad del producto, el balance perfecto, teniendo muchísima información. Al final, esto obviamente redunda en un beneficio para los viticultores. Las ciudades inteligentes, seguro que habéis oído hablar de ellas, hay muchísimas experiencias y reales a lo largo de todo el mundo. Son ciudades que pueden dar información de todo tipo de cosas, desde tráfico hasta donde hay plazas de parking, donde me puedo renovar la licencia de conducir, cuánto tiempo voy a tardar de aquí a allí. Las ciudades están haciendo una política de datos abiertos, de open data, que permite a muchos sistemas, de hecho a un ecosistema de fabricantes, de desarrolladores, el poner a disposición de los ciudadanos aplicaciones que mejoran la vida en una ciudad. Ahora, esta es muy interesante. Esto está operativo en Buenos Aires. Consiste en poner sensores en alcantarillas. Parece una cosa un poco extraña, pero lo que consigue es que midiendo la intensidad, la dirección, la velocidad del agua, combinado con datos de predicciones meteorológicas, cuánto tiempo más va a estar lloviendo, cuándo va a ser más intenso, cuándo va a parar, lo que al final consigue es intervenir de forma preventiva en las alcantarillas para que no haya inundaciones. Durante el 2014 hubo unas lluvias tremendas en Buenos Aires y aquellos barrios donde este sistema se utilizaba no se inundaron. Y la experiencia es que normalmente se inundaban y mucho más alto era el riesgo en ese momento porque fueron las lluvias más intensas de la historia. Simplemente lo que hacían era enviar información para que los servicios de limpieza y de bomberos intervinieran antes de que se provocaran las inundaciones. Todo esto que os estoy contando es una combinación de tecnologías, sensores, big data, analíticas avanzadas y algoritmos que nos permiten analizar esa información y extraer un valor o unas acciones o unas recomendaciones muy interesantes. Este es otro ejemplo muy novedoso que es un sujetador que permite hacer un diagnóstico de cáncer y lo hace con sensores de temperatura que detectan el incremento de flujo sanguíneo que ocasiona tener un tumor. Con que lo lleve una persona durante un par de horas hace un diagnóstico. Es una mamografía pero mucho menos dolorosa, con un nivel de exactitud tremendo y mucho más cómodo de hacer. En el mundo de las aseguradoras todos estos casos que os estoy comentando son absolutamente reales. Algunos de hecho están en procesos de piloto, otros están ya operativos y otros están pendientes de una patente. Pero son todo realidades, no son proyectos en boceto o en planos. Esta aseguradora, Tokio Marain, hace seguros por días. Es capaz de conseguir que sea rentable asegurar conductores de coches o otras cosas simplemente aplicando big data. Esto está cambiando totalmente el mundo de los seguros. Como curiosidad os diré que esta misma compañía es capaz de ofrecer seguros para esquiadores cuando están a punto de comprar el Forfite en las estaciones de esquí. Simplemente porque mandan la oferta al móvil de cada uno de nosotros cuando estamos cerca de la taquilla. O son capaces de ofrecer un seguro a un viajero en un aeropuerto que está a punto de coger un vuelo. Es capaz de ofrecerle un seguro de viaje que a lo mejor no ha contratado. Todo esto son algoritmos que se basan en informaciones de contexto, es decir, dónde estoy, cerca de la estación de esquí o en el aeropuerto a punto de tomar un vuelo, combinado con otras muchas informaciones, como por ejemplo si ese señor ya tiene contratado un seguro, entonces no me lo va a ofrecer. Un dato muy curioso con esta compañía, por ejemplo, es que es capaz de ofrecer seguros para partidas de golf en Japón. Si alguien invoca en un solo golpe, en un hoyo, tiene que pagar una comida a todo el mundo que esté allí. Es una tradición y además se lo toma muy en serio, es decir, no solo es con los que están jugando, podría llegar a invitar a las 200 personas que están jugando, es algo muy... una tradición. Esta compañía, cuando estás aparcando tu coche en el club de golf, te ofrece un seguro por unos pocos... con un seguro muy barato, unos pocos dólares, que te cubre eso si embocas en uno, pues paga la comida. Es algo bastante curioso. La impresión 3D, que es otra de los muchos componentes de la digitalización, permite hoy que se fabrique o al menos se personalice algo durante el camino que lleva el camión o el distribuidor a la entrega. Amazon lo hace y puede customizar o adaptar o personalizar determinados regalos dentro del propio camión, con el consiguiente ahorro tremendo en los pasos o en la cadena desde que se ha pedido ese artículo hasta la entrega. Esto Amazon lo hace. Hablando también de Amazon, esto igual lo conocéis, los botones Dash de Amazon. Esto es algo en apariencia muy simple. Bueno, el botón tiene un Wi-Fi y es personalizable por una aplicación. Básicamente lo que le decimos es que cada vez que pulsemos este botón en casa va a pasar lo siguiente. Por ejemplo, y ahí tenéis varios, vamos a pedir cuchillas de afeitar. Y hace la transacción completa, es decir, ejecuta el pedido y lo paga, porque previamente has grabado la tarjeta de crédito, sabes a qué proveedor o a qué tienda, a qué comercio le vas a pedir. Simplemente es para el suministro constante de cosas que son commodities y que realmente tampoco hace falta explorar mucho. Siempre consumo este producto en esta versión y lo compro siempre en este sitio, pues lo que hago es simplemente pulsar el botón y me olvido. Yo no tengo que acordarme de que cuando salga tengo que comprar cuchillas de afeitar o cualquier otra cosa. Esto, los asistentes personales, es algo que ya está completamente popularizado y cada vez más. El de Amazon consiste en un altavoz que tiene unos micrófonos y está conectado a Internet. Lo que hace es interpretar el lenguaje humano. Es decir, yo le puedo pedir enciéndeme las luces del salón o puedo decir ponme música de los años 70. Él directamente, el sistema se va a conectar a Internet y va a ejecutar esas acciones. No tiene fin porque el asistente es capaz de interpretar el lenguaje en múltiples lenguajes y es capaz de hacer muchísimas cosas, desde darnos la cotización, decirnos qué tiempo hace, poner música, pedir algo, encender o apagar luces, abrir puertas, conectar la alarma, etcétera, simplemente por la voz. Lo que estamos diciendo con esto es que la manera en que nos vamos a relacionar con otras entidades ya está pasando. La manera en que nos relacionamos con otras personas, con otras organizaciones, con entes, con compañías, está cambiando radicalmente. Y muchas compañías están de alguna manera aprovechando esta oportunidad, ya que veis muchos ejemplos, pero es inexorable. Es decir, lo vamos a hacer. Si le decimos a alguien hace 20 años que hoy a un coche, o hace 15, por voz le íbamos a decir que nos llevara a la Puerta del Sol y el coche nos va a llevar, bueno, a fecha de hoy nos va a sugerir cómo llegar. Muy pronto nos va a llevar. Pues parece impensable, ¿no? Pero es que 20 años no es nada. O 15. Entonces, al principio hablaba de la velocidad a la que se producen estos cambios, bueno, pues estas son las pruebas. Hay muchos ejemplos, no quiero pararme mucho en algunos, pero este, por ejemplo, es muy significativo. Este es un sistema que es capaz de detectar tiroteos en ciudades. Y mediante micrófonos es capaz de incluso identificar tipos de armas, por supuesto, dónde ha ocurrido, etcétera, y hacer que las fuerzas de seguridad respondan muchísimo más rápido, pero en proporciones tremendas, ¿no? No se trata de que alguien llame y diga, creo que he oído disparos, y entonces alguien le diga, pero ¿está usted seguro? No puede haber sido el escape de un coche. Aquí lo que estamos diciendo es que hay un sistema que va a decirle a la policía de forma inmediata que se ha producido un tiroteo, no hay ninguna duda, e incluso le va a decir si son armas cortas, largas, etcétera. Esto ahora mismo cubre ya 90 ciudades en los Estados Unidos. Y por último, un ejemplo de algoritmo muy curioso son las máquinas vending. Coca-Cola e IBM están usando el software de Watson, que no es más que un algoritmo muy sofisticado, que, teniendo en cuenta datos de previsión de tiempo y el stock de la máquina, es capaz de, de alguna manera, lanzar pedidos y asegurar que nunca va a estar vacío. Esto va más allá y no tardaremos mucho en ver estas máquinas hacer sus propios pedidos e incluso poder elegir a quién le pide. Es decir, serán, tendrán un grado de autonomía que incluso podrían tener su propia cuenta bancaria y podrían hacer transacciones. Incluso podrían llegar a decidir subir el precio, si estamos hablando de un sitio en el que hace mucho calor, hay mucha gente, es un domingo y va a haber una tremenda demanda. Entonces, podría incluso subir el precio temporalmente de las Coca-Colas, por ejemplo, o de las bebidas que tengan. Pero incluso podría llegar a negociar con proveedores quién le puede servir más barato y antes un pedido de emergencia. Esto les dota de capacidad de tomar ciertas decisiones. Por cierto, cuando haga ese pedido, estará hablando con otro robot, no con una persona. Y ahora hablaré un poco más de cuál es el gran cambio, en el sentido de que antes había clientes que se relacionaban con proveedores. Ahora, más y más, hay millones de transacciones que son ejecutadas directamente por máquinas. ¿Qué es lo que esperan las organizaciones de esta transformación digital? Pues quizás no es muy sorpresivo esto, ¿no? Pero obviamente esperan crecimiento. Nosotros hablamos con directivos de las mayores organizaciones del mundo y, lógicamente, la oportunidad de la digitalización para ellos es crecer. Aumentar el negocio a través de otros canales, que no son los canales convencionales. Mantener la competitividad. En realidad, compañías como Kodak no vieron venir la fotografía digital y les pasó lo que les pasó, ¿no? Es decir, perdieron competitividad. Los líderes de las organizaciones tienen que mantener esa competitividad y lo pueden hacer a través de la digitalización. No lo pueden hacer, lo tienen que hacer a través de la digitalización. Por supuesto, eficiencia. Esto siempre ha sido así con la tecnología y no va a dejar de serlo. Es decir, se puede aplicar la digitalización y, de hecho, se aplica para eficienciar procesos internos. Hay multitud de ejemplos, pero por poner alguno, porque parece que los que he puesto eran todos muy de cara a la relación con los clientes, ¿no? Pero en las empresas, los aerogeneradores, están utilizando drones para filmar las palas de los molinos. En lugar de personas con arneses, ¿no? Con el riesgo que eso conlleva y el coste. Y lo que hacen es filmar en alta resolución. Las imágenes las mandan inmediatamente a un sistema que las analiza y detecta grietas, imperfecciones, etc. Esas exploraciones, que son tremendamente importantes, cuestan mucho, tienen mucho riesgo. Y son muy lentas cuando las hace una persona. Ahora las hacen drones. Como eso habría muchísimos ejemplos, ¿no? Cómo hacer más eficientes las operaciones de las máquinas, de las cadenas de montaje, de las fábricas, etc. Aquí podéis ver que la evolución de las organizaciones, desde un negocio tradicional donde los actores eran personas, el comercio de toda la vida. Cuando llegó la web, permitió conectar a esas personas con los negocios de una manera distinta. Después llegó el llamado e-business, que nos permite hacer el negocio tradicional online con un mayor grado de sofisticación. Abajo podéis ver las tecnologías asociadas a cada una de estas eras. Y ahora estamos en el digital marketing, que nos permite tener el cliente en el centro, personalizar mucho más, tener un perfilado de clientes que permite que la oferta esté mucho más adaptada. Y el negocio digital. Donde interviene algo, hay un actor que no veis en las eras anteriores, que son las cosas. Aquí es donde entran a jugar, yo creo, un papel fundamental, las cosas conectadas. Sensores, impresiones 3D, Smart Machine, son solo algunas de las tecnologías, hay muchísimas más. Pero aquí lo que estamos diciendo es que hay una mezcla o una superposición de los mundos físicos y digitales gracias a la tecnología. Pero esto no acaba en el digital business, sino que avanza y está empezando ya con lo que llamamos el negocio o la economía de los algoritmos. Donde ahora hablaremos un poco más qué hacen esos algoritmos en esa convergencia de personas, cosas y negocios. Que están absolutamente en continua evolución. ¿Qué ocurre con todo esto? Que las organizaciones tienen que actuar de forma diferente, los líderes tienen que actuar de forma diferente. De hecho, todos nosotros estamos interactuando de una manera distinta. Para nosotros, la dirección de las compañías tiene que claramente ver esa necesidad de transformación, creérsela, ver que eso es una realidad, no que es algo que va a venir. Tiene que empujar y promover la ejecución de esa transformación. Estar preparado para un escalado, porque muchas veces estas iniciativas de digitalización se conciben como una prueba y como un piloto. Pero si no se tiene en cuenta el escalado, cómo van a crecer, cómo van a tener una… a popularizarse o a generalizarse, pues pueden caer en el olvido. Digamos que en la concepción tiene que haber una cierta preparación y hay intención de escalar y, por supuesto, gestionar los riesgos de la ciberseguridad, porque hemos dicho antes que hay 30 billones de cosas conectadas a Internet y no para de crecer. Y eso es una puerta de entrada o es un gran riesgo para ataques y para que haya un mal uso de estas cosas. ¿Cuál tendría que ser la mentalidad de un líder digital disruptivo? Bueno, es curioso, pero hay cosas que parece que son muy obvias, pero no son tan claras. Tiene que entender que el arte de lo digital es posible, que esto no es Hollywood, que esto no sale en Minority Report o en las películas del espacio. Tiene que haber una búsqueda constante de la innovación. Siempre ha habido innovación y siempre se ha querido fomentar la innovación en las organizaciones, pero ahora esto tiene que ser una prioridad, una absoluta prioridad. Nos movemos en un mundo de mucha más incertidumbre, porque todo cambia mucho más rápido. Un líder de hoy tiene que estar, sentirse cómodo en esa incertidumbre y tiene que seguir avanzando. De hecho, aquí podéis ver la diferencia entre una persona, un líder, un usuario, alguien que tenga responsabilidades en un mercado tradicional, donde obviamente se busca la certeza, hay una resistencia natural al cambio, solo se invierte si hay un claro retorno de la inversión, prima la predictibilidad, la seguridad versus la velocidad. Sin embargo, para triunfar, para no quedarse atrás, no solo triunfar en la era digital, tenemos que estar cómodos en la incertidumbre. Tenemos que hacer proyectos pequeños pero muy dinámicos. Tenemos que generar en las organizaciones de todo tipo permiso para fallar. Los que mejor lo hacen fallan mucho. Los que fallan muy poco y además se enorgullecen de completar todos los proyectos a tiempo, en presupuesto y sin fallos, y esto es un hecho, no es simplemente un pensamiento o una opinión, esas compañías que se jactan de hacer las cosas muy bien y sin fallos, progresan menos y tienen peores resultados. Y la razón es que no se arriesga. Y la única manera de progresar, de avanzar a la velocidad que hoy la sociedad y el mercado demandan, es probar y aprender de los fallos. Y para eso hay una gestión del cambio que hacer en las organizaciones. Tenemos que dejar de castigar el fallo. Tenemos que aprender a fallar en un entorno controlado, lógicamente. Este es el panorama de la transformación digital. Hemos hablado de los momentos de negocio, hemos hablado de cosas que son clientes, hemos hablado de productos y servicios digitales, de los datos abiertos, de muchas cosas. Vamos a centrarnos un poco en los algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Una vez más, una definición. El negocio de los algoritmos es el uso industrializado de algoritmos matemáticos que son claves para tomar decisiones de negocio o para automatizar procesos. Lo que estamos hablando es de trozos, piezas de software que, utilizando la enorme cantidad de información de diversas fuentes que existen, son capaces de analizarla y recomendar o ejecutar directamente acciones específicas, que pueden ser de todo tipo, desde mover máquinas hasta recomendar comprar acciones o hasta comprarlas. Pero estamos hablando de piezas de software que son capaces de analizar a una velocidad nunca antes vista, cantidades de información nunca antes vistas. De hecho, si tratamos de clasificar un poco los algoritmos, podríamos hacer una clasificación entre los que son asesores, advisors, los que son agentes o los que son entidades. Y ahí podéis ver lo que hacen. Un algoritmo advisor proporciona ciertas recomendaciones basado en datos. Si hablamos de un agente, le añade más información y es capaz de iniciar acciones. El anterior solo recomienda. Cuando hablamos de algoritmos en el grado de entidades, inician las acciones basadas en los datos y en el conocimiento que tienen. La diferencia, la podéis ver más abajo, es que cuando hablamos de entidades, que por cierto es un concepto que todavía hoy tiene mucho que evolucionar, de hecho no está regulado, digamos que la responsabilidad podría estar en el propio algoritmo. Lo cual es todo un mundo y objeto de otras muchas discusiones. Pero veis un poco cuál es la diferencia entre un usuario que acepta la responsabilidad explícita, cuando estamos hablando de un advisor, es decir, yo soy responsable de seguir una recomendación o no. Cuando hablamos de un agente, ya vamos teniendo un grado quizá menor. ¿Veremos algún día a un algoritmo ser legalmente responsable de algo? No lo sabemos y no es objeto de esta discusión. De hecho, como podéis ver ahí abajo, hoy no están permitidos este tipo de algoritmos con responsabilidad total. Un advisor es Cortana, por ejemplo, o Siri, el asistente de Apple, o Watson o Amazon. El de Amazon se lleva, creo que tengo un ejemplo un poco más adelante, se me ha olvidado el nombre. No sé si es Cortana, ahora lo veremos. Y los niveles de algoritmos los podéis ver un poco aquí. Los mejores son los ejemplos, desde proporcionar información general hasta sugerir rutas, los navegadores. El grado 4 sería el aparcamiento automático, ahí ya estamos haciendo acciones, no recomendando. No te dice, puedes aparcar aquí, te aparca el coche. Pueden hacer trading automatizado, es decir, comprar y vender acciones, ya conocéis esto. En fin, hay diferentes tipos de algoritmos. Pero fijaos en la columna de la derecha donde pone el objetivo, ¿no? Es bastante autoexplicativo, ¿no? Empezando por abajo, dime los hechos, es decir, dame información, sugiéreme, ayúdame según voy yendo, es decir, en tiempo real. Haz esta tarea por mí, toma esta responsabilidad y haz esto a menos que yo te diga lo contrario. Y en el máximo nivel es, el algoritmo va a hacer algo y no va a dejar que nadie interfiera. Esto es lo que hablábamos antes, el nivel de autonomía máximo que podrían tener los robots o los algoritmos. Algunos ejemplos de por qué esto ocurre y antes no ocurría. Bueno, es bastante espectacular saber que solamente el año pasado cada día creamos 2.500 exabytes de información, cada día. Lo que por cierto equivale a 100 millones de discos Blu-ray. Hay medio millón de dispositivos conectados a Internet cada hora, medio millón más de dispositivos por hora. Esto es absolutamente inexorable y es una de las razones que siempre decimos por qué no se puede ignorar todo esto. Bueno, pues porque las cifras son apabullantes, ¿no? Si hay medio millón de dispositivos conectados a Internet cada hora, eso las organizaciones no lo pueden, tanto públicas como privadas, no lo pueden ignorar. El tráfico de Internet por minuto son 220 terabytes, es algo tremendamente espectacular, ¿no? Y enviamos 2 millones y medio de e-mails cada segundo. El 90% de toda la información que existe en el mundo se ha creado en los últimos dos años. Y el 90% de eso no es información estructurada, no es algo que podamos decir que tiene una concreción como nombre, apellidos, edad, domicilio. Es información no estructurada. Hay muchos... ¿Por qué tenemos tal cantidad de información y se genera tal cantidad de información? Pues porque hay nuevos tipos de fuentes de datos. Desde sensores, como podéis ver, datos de localización, dispositivos conectados, las redes sociales son una fuente enorme de datos. O incluso el espacio, lo ponemos aquí, hay un ejemplo muy interesante que es... Hay una compañía que se llama Space X que está tomando datos, fotos por satélite nocturnas y está haciendo cálculos del Producto Interior Bruto de los países basado en la iluminación de esos países por la noche. Y parece un poco raro, ¿no? Y además, ¿por qué se hace esto? Bueno, pues porque hay ciertos intereses en aparecer en determinadas naciones que tienen un menor o incluso un mayor Producto Interior Bruto del que realmente tienen. Una manera de comprobarlo, curiosamente, es la intensidad lumínica de sus ciudades. Obviamente, estamos creando... Todo esto está creando unas oportunidades de negocio enormes, ¿no? Algunas, como podéis ver ahí, es Uber o la agricultura de precisión que ya hemos hablado. La cuestión en esto es... Tenemos que oponernos. Uber, hay mucha polémica. Hay ciudades donde no se permite. Hay otras que sí. Nosotros creemos que es solamente una cuestión de tiempo. Es decir, no se le pueden poner puertas al campo. Esto va a pasar y lo único que hay que hacer es regularlo, entenderlo, estructurarlo, ordenarlo. Pero no se puede evitar, no se puede evitar. La gran pregunta es... ¿De quién son los datos y qué podemos hacer? Esa enorme cantidad de información que los algoritmos utilizan, ¿de quién es? Y no existe una respuesta y yo creo que durante un tiempo no va a existir. Los datos de cada uno de nosotros, los datos médicos, ¿de quién son? ¿De los doctores, de los hospitales, de las aseguradoras? ¿De nosotros mismos? ¿Quiénes son los dueños de esos datos? No está nada claro. ¿Los datos bancarios, de quién son? ¿Del banco? ¿Los datos de nuestra cuenta? ¿Lo que hacemos? ¿Son nuestros? ¿Son del banco? ¿Qué podemos hacer con ellos? No existe hoy una respuesta. Y de hecho, cuando a alguien se le pregunta de quién son esos datos, normalmente, cuando hablamos con líderes de organizaciones de todo tipo, la respuesta suele ser, qué buena pregunta, intentan un poco ganar tiempo, ¿no? Para preparar una respuesta, ¿no? Y la respuesta al final siempre es, no está nada claro. Pero estamos ante un tema muy importante, ¿no? ¿De quién son los datos? ¿Y qué podemos hacer con esos datos? Cuando hablamos de las analíticas o de la capacidad de análisis que puede tener unos algoritmos, hablamos de varios tipos. Puede ser descriptiva, es decir, ¿qué ha pasado? Hablamos del pasado. ¿Qué ha pasado? ¿O qué está pasando ahora mismo? Puede ser diagnóstica. ¿Por qué pasó algo? Puede ser predictiva. ¿Qué es lo que va a pasar? O puede ser prescriptiva. ¿Qué debería de hacer yo? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo puedo evitar que pase o cómo puedo optimizar algo? La analítica ha progresado y ahora estamos en esa última parte. Ya hay miles de ejemplos sobre analítica perspectiva. Y esto se aplica a todo tipo de cosas. No sé si conocéis, en los Países Bajos hay un sistema que, alimentado por los datos de los procesos judiciales, recomienda veredictos y sentencias. Está coincidiendo al 90% con lo que de verdad dicen los jueces. Por supuesto, no tiene ninguna validad jurídica, pero no hablamos de casos súper complicados. Pero está coincidiendo en un 90%. Son pruebas que se están haciendo. No estamos diciendo que eso va a sustituir a los jueces. Pero sí que es verdad que a lo mejor hay determinados tipos de casos muy rápidos, como por ejemplo una multa de tráfico, que quizás en algún momento puedan ser de alguna manera ejecutados por completo por una máquina, por un robot. En fin, los algoritmos están creando una revolución tremenda en muchos ámbitos. Y hay ejemplos de todo tipo, pero me gustaría pararme en alguno. Esto está íntimamente relacionado con el concepto de ecosistema. Es decir, un algoritmo, un robot, una máquina, un programa, habla con un ecosistema, con muchos agentes. Hasta el punto que organizaciones como Goldman Sachs han abierto su sistema de trading en bolsa para que sea enriquecido por la comunidad. Hablamos de los ecosistemas. Es algo bastante importante porque una vez más hablamos de información por un lado, personas por otro, cosas, hay una inteligencia que son los algoritmos y se interacciona con un ecosistema. De hecho, hay todo un negocio de algoritmos, hay todo un ecosistema de algoritmos y hay compañías que se dedican solo a escribir algoritmos. Uno muy espectacular es que DeepMind llegó a ganar en el juego de Go. Existe también un algoritmo que se llama Cefesius, creo, que está considerado el jugador ideal de póker. Nadie podría ganarle al póker. Le podría ganar una mano o dos o tres, pero en una partida continuada, los mejores jugadores del mundo de póker podrían estar jugando años contra él y siempre ganaría. Siempre ganaría. Es un algoritmo que ha conseguido completar el juego de póker. Es imposible ganarlo, teniendo en cuenta que hay azar involucrado en el póker, lo cual es todavía más increíble. La inteligencia artificial está teniendo un despegue tremendo, pero tenemos que distinguir, y aquí es importante, lo que nosotros aquí llamamos narrow es en pequeñas tareas muy definidas, la inteligencia artificial, los robots, el software puede ser mejor que los humanos. Cuando hablamos en general hay una distancia enorme y yo creo que nunca se alcanzará. Pero es verdad que para determinadas tareas, determinadas actividades, la inteligencia artificial es más rápida y más fiable que el hombre. Eso también es algo que hay que simplemente tener en cuenta. Amelia, este es el famoso, perdón, Alexa, el robot o el nombre del asistente de Amazon, que le puedes decir que encienda las luces o no. Los asistentes virtuales están ya en todas partes. Esto sería un poco el ABC de todo esto que estamos hablando. A, de algoritmos, que ya hemos hablado, los bots, los robots, pequeñas piezas de software que automatizan tareas, o los chatbox, que serían los asistentes. Tenemos todo tipo, robots sociales para entretenimiento, para asistencia, robots colaborativos, ayudan al hombre a hacer cosas, drones, camiones. Al final, lo que estamos hablando es de una revolución. Lo he mencionado antes varias veces. Las cosas están llegando a ser, están convirtiéndose en clientes. e interaccionan entre ellas. Hablando muchas veces con directivos de bancos, hay una gran preocupación en el sector financiero porque va a existir una cantidad, y ya existe enorme, de transacciones hechas por cosas. ¿Cómo van a intervenir ahí los bancos? ¿Las cosas van a tener sus propias cuentas bancarias? ¿Van a poder hacer transacciones entre ellas sin que un banco intervenga? ¿Cómo funciona esto? Tenemos que prepararnos para un mundo en el que hay cosas que son clientes. Antes solo había personas que eran clientes, o entidades que eran clientes de otras, pero ahora tenemos cosas que pueden, de alguna forma, interactuar. Y lo que estamos hablando es de que antes veíamos negocios B2C, B2B, siempre con muy diferenciado, o C2C, Facebook, personas con personas. Ahora lo que vemos es lo que está ahí a la derecha. Un ecosistema donde, con inteligencia artificial, con algoritmos, con datos en el centro, tenemos robots interactuando con personas, con entidades, con entes públicos, con organizaciones de todo tipo, con cosas. Es un mundo absolutamente nuevo y distinto. De hecho, hay un algoritmo que no es mencionado, pero que yo creo que conocéis, que permite analizar, y se me ha dado ahora mismo el nombre, pero yo creo que seguro que lo conocéis, permite analizar trabajos hechos por alumnos para ver si están copiados. El turnitín, ¿no? Exacto, ese es. Bueno, esto yo creo que si alguien nos lo dice hace 10 o 15 años, porque no solamente lo que hace es comparar trozos de texto, tiene una lógica mucho mayor detrás, o sea, permite ver si realmente hay un plagio que se ha intentado ocultar. En fin, estamos hablando que esto alcanza cualquier ámbito. Una predicción tanto curiosa. Para el 2020, más del 75% del estándar APUB 500 serán compañías que ni siquiera hoy sospechamos, ni sabemos, ni hemos oído nunca hablar de ellas. Cuando parece que el 2020 está muy lejos, es pasado mañana. Y más de un tercio de los negocios que hay hoy no van a sobrevivir en los próximos 10 años. Más de un tercio. Esto da una idea de la velocidad a la que cambia todo. Bueno, básicamente, espero que esto os haya podido dar una idea de lo que la digitalización, la transformación digital, sus diferentes componentes, los algoritmos, la robótica, la inteligencia artificial está causando hoy el cambio tan radical en la sociedad, en las organizaciones, en los negocios. He ido muy rápido, son muchas cosas, es un tema muy amplio, pero bueno, algunas conclusiones que podemos sacar son que, por ejemplo, este negocio digital va a continuar creciendo muy rápido, los ecosistemas van a estar ahí, ya hemos hablado de ellos y cada vez son más importantes, nuestra relación con las máquinas e incluso entre nosotros está siendo impactada por esta revolución digital y que muy pronto cada objeto físico va a tener un componente digital en algún momento. Y esto es todo lo que quería comentaros, preguntas, comentarios. Yo primero agradecer tu exposición y bueno, yo creo que es bueno, has hablado de muchísimas cosas, yo me he apuntado aquí muchas, estoy seguro que hay muchas preguntas, yo te quiero hacer también alguna de ellas, pero bueno, creo que Javier, tú querías hablar, no nos hemos sacado micrófono para esto, ah, sí, sí que hay, sí lo hemos sacado, sí, sí, nada, entonces te lo paso porque así se va a oír mejor. Bueno, yo te quería agradecer, como nos conocemos, tú sabes que yo soy de letras y estas cosas son apasionantes. Bueno, y además, desde el punto de vista de un jurista hay aspectos muy relevantes, yo solo, por destacar uno, tú planteabas en la última parte de la intervención el tema de quién son los datos, yo creo que esto supone una revolución para la teoría del derecho de propiedad, ¿por qué? Porque se plantea el problema de la propiedad de la información, o sea, la información se constituye en objeto del derecho de propiedad, esto no es la propiedad intelectual que tiene que ver con la creación artística, con la creación literaria, es la propiedad de un intangible como es la información y desde ese punto de vista son aspectos muy relevantes desde el punto, muy trascendentes desde el punto de vista jurídico, pero más allá de esa cuestión, yo te quería plantear una reflexión en relación con todo el discurso del crecimiento, el ocio, el empleo, el mercado de trabajo, al final, cuando hablabas de las predicciones decías que según alguna de estas, más de un tercio de las empresas que hoy existen dentro de poco van a dejar de existir, todo este discurso implica una revolución del concepto de ocio y del espacio que el ocio tiene en la vida de las personas, pero implica también una revolución o una transformación muy profunda del concepto de trabajo, del mercado de trabajo y del concepto de crecimiento, cuando hablabas de qué es lo que interesa de este mundo a las empresas, el primer interés era el que tenía que ver con el crecimiento, pero claro, la cuestión que yo me planteaba es qué entendemos por crecimiento, porque uno puede tener la sensación o la sospecha de que en este mundo crecer no es necesariamente generar más puestos de trabajo, no es necesariamente generar más puestos de trabajo, si tradicionalmente el crecimiento económico podía haber tenido algo que ver con el crecimiento humano, entendiendo que el trabajo forma parte, es un mecanismo de autorrealización o de realización de las personas, posiblemente ahora hay una tensión entre crecimiento económico y crecimiento humano y desde ese punto de vista cuáles son las alternativas para el mercado de trabajo, el ejemplo de Uber es básico, yo no creo que los taxistas tengan nada personal contra los robots o contra la economía digital, lo que ocurre es que hay un riesgo laboral de perder su ocupación, es decir, como una compañía como Gartner o tú como responsable de Gartner, ¿cuál es el discurso que tiene en relación con el futuro, primero, con el concepto de crecimiento y segundo, con el futuro del mercado de trabajo? ¿o es que vamos a tener la suerte de convertirnos en una especie ociosa? Ociosa. Era eso lo que yo quería decir. Muy bien, muy interesante, la verdad es que tiene, primero, en la primera parte que has comentado sobre los datos, coincido 100%, va a ser una revolución jurídica o legislativa, es decir, hay mucho que hablar de eso, no solamente es la propiedad, es hasta qué punto el derecho a la privacidad, es decir, hay muchísimo que hay que hablar ahí, totalmente de acuerdo de una revolución. En cuanto al tema del crecimiento, muchas organizaciones lo ven como una oportunidad de crecer y ganar más, claramente, cuando hablamos de organizaciones o de entidades públicas es una enorme oportunidad de hacer más cosas, de mejorar la vida de los ciudadanos, de ahorrar, de hacer muchas cosas, pero el crecimiento efectivamente, desde luego, para muchas organizaciones obviamente es un crecimiento económico que no necesariamente va de la mano de un aumento de puestos de trabajo. De hecho, lo que va a ocurrir es que se van a perder muchos puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque hay profesiones que van a desaparecer, claramente. se están empezando a imprimir ladrillos en obras, imprimirlos, imprimir puertas, todo tipo de piezas de una construcción. Esto lo primero que nos dice es alguien hoy las está llevando, hay camiones llevando cosas, pero si esas cosas se van a poder imprimir en las obras directamente con una gran impresora 3D, pues ya estamos teniendo algo ahí que ya no hace falta. Lo mismo, si vamos a poder fabricar ladrillos o materiales con un robot gigante en una obra, pues a lo mejor hay puestos de trabajo que se piden en fábricas. Si va a haber vehículos autónomos y no tengáis ninguna duda de que los va a haber y además muy pronto y van a ser autobuses y camiones y qué va a pasar con esas profesiones. Es decir, por un lado el mundo quizá sin ninguna duda con la ayuda de la digitalización va a ser capaz de generar riqueza pero va a perder puestos de trabajo. Entonces, la gran cuestión es qué va a pasar con esas profesiones que van a desaparecer o se van a reducir. Entonces, o eso se articula muy bien o el efecto pernicioso de la transformación digital, de la robótica, de la inteligencia artificial pues será peligroso. El otro día hablaba con el CEO de una organización del IBEX 35 muy grande y decía si esto no se maneja bien tendrá un impacto social importantísimo y habrá revoluciones. Porque estamos hablando no estamos hablando de cosas interesantes y bonitas pero puntuales. Estamos hablando de temas que tienen un alcance tremendo. Conductores de trenes, de aviones, de coches. hay muchísimas profesiones que no está claro hacia dónde van a evolucionar bueno desde luego no a más y probablemente muchas a desaparecer ¿no? ¿qué vamos a hacer con eso? Es que a lo mejor tiene que cambiar la forma en la que está distribuida la riqueza vía impuestos. Es que el cambio va a ser tremendo. Yo creo que tremendo. Bueno yo tengo muchas cosas aquí apuntadas pero casi me voy a centrar en una yo te agradezco mucho porque tu exposición o sea había mucha información y tocaba muchos aspectos que interesan además mucho a los juristas y también un poco a la gente que nos dedicamos a la reflexión sobre la ética la sociedad nosotros tenemos ya te lo adelanto tenemos un seminario sobre derechos ciencia y tecnología en este caso lo hacemos en Getafe pero un día te voy a pedir también que vengas porque una de las cosas que ahí discutimos y que a mí me interesa mucho y estoy alguna vez trabajando un poco sobre eso es el cambio del modelo social al que vamos yo creo que eso es una cosa que nos tenemos que enfrentar porque el modelo de sociedad va a cambiar como cambió en la revolución industrial como cambió cuando apareció la imprenta como cambio pero probablemente ahora mismo el vértigo o sea las expectativas que tenemos son quizás superen todo eso a mí hay un tema que me interesa mucho es el modelo social hablaba Javier del empleo aunque tú ahí también has abierto ahí una no tenemos que descartar cuando tú decías bueno va a haber un crecimiento de compañías otras se van a ir abajo ahora compañías que quizás sean llevadas por cosas es decir que sean que al final incluso ese crecimiento de compañías sean máquinas o cosas las que lo lleven cosa que me conecta con un tema que a mí me interesa mucho que también lo has apuntado que es el tema de la personalidad de la personalidad o de la agencia no sé cómo le llamabas tú de la entidad la entidad ¿no? que es un tema muy importante ¿no? porque al final conecta con derechos con valor moral bueno todos estos temas me interesan mucho y me gustaría bueno yo voy a tener la suerte también de ahora estar un rato con Pepe ¿no? y podemos hablar de esto pero hay un tema que quizás sí que me gustaría que tú nos lo contases que es más de tu presencia en este mundo y en estas grandes empresas como asesor esto los caminos que se abren son muchos tú has hablado de la importancia de la regulación pero hay dimensiones éticas en las decisiones quiero decir al final es decir tú te estás moviendo con gente que tiene que que bueno que crean los algoritmos que los utilizan que bueno pero claro todo esto puede tener puede ir hacia un lado o hacia otro tú puedes utilizarlos hacia una cosa o hacia otra el problema ético no te estoy pidiendo tu opinión bueno si me quieres dar tu opinión me la das pero sobre todo es en ese ámbito hay reflexión ética o sea hay una preocupación para decir bueno vamos a hacer un uso en una dirección o en otra hay formación para esta gente o esto es algo que dice mira yo como en muchos casos ocurre con la ciencia la tecnología y dice bueno yo mi papel aquí es ir avanzando y luego ya que decidan los políticos que decidan la sociedad lo que va a hacer con estas cosas eso ¿hay reflexión en ese tipo? pues la verdad es que si la hay en el sentido de hoy mucha gente ve todo esto como un complemento a la toma de decisiones y no como algo que va a ser completamente autónomo sin embargo como bien dices a la velocidad a la que esto ocurre o evoluciona va a llegar el momento en el que cosas desprovistas de alma o un montón de o conciencia o ética van a tomar decisiones van a hacer cosas eso va a llegar y en las conversaciones que yo tengo con directivos de grandes compañías hay una preocupación es decir no podemos perder la parte humana de las decisiones y como se hace esto pues de momento restringiendo las decisiones que pueden tomar los robots o las máquinas o los software a cosas pequeñas o mecánicas o en donde no haga falta mucho estas cosas pero indudablemente llegar a un momento en el que tengan una capacidad como para en fin la sociedad o la humanidad tendrá que decidir si quiere hasta donde vamos a llegar con esto hasta donde vamos a dejar a las máquinas hacer cosas porque el otro día esta misma persona este mismo directivo que comentaba antes me decía solo los trabajos con alma por eso he sacado la palabra porque me ha llegado solo los trabajos con alma son los que van a sobrevivir aquellos que sean meramente mecánicos automáticos donde no haga falta el toque humano van a desaparecer por completo y decía ¿y qué hacemos con toda esa gente? porque decías antes del cambio del modelo social es que este país perdió dos millones de puestos de trabajo en un año cuando la crisis o algo así y eso fue una cosa pasajera pasajera ha durado desgraciadamente mucho pero quiero decir que las cosas podrían cambiar pero cuando haya una profesión que desaparezca no va a volver después de tres o cuatro años no va a volver es decir con esa gente habrá que hacer algo y si eso lo multiplicamos por mucho ¿qué va a pasar? es decir la conciencia social de estas cosas tendría que haber un grandísimo debate sobre el modelo de sociedad para ver qué va a pasar con esto y también tendremos que ver hasta dónde vamos a dejar a las máquinas tomar control yo creo que está muy lejos el concepto de entidad donde un software es responsable último de las cosas pero nos acercamos peligrosamente a algo que yo creo en mi opinión personal tenemos que controlar no se pueden dejar determinadas decisiones yo no creo que nunca podamos tener un sistema que sea capaz de emitir un veredicto y una sentencia mediante algoritmos quitando una multa de coche que es te sacan una foto te hacen quiero decir eso sí pero yo creo que nunca se va a poder sustituir a las personas nunca pero sí existe la preocupación obvio muy bien pues no sé si alguien más quiere intervenir pues nada agradecerte tu charla y ya invitarte ya lo hago aquí públicamente para que te vengas un día a Getafe a ese seminario es un seminario muy interdisciplinar donde hay gente de inteligencia artificial gente del mundo de la genética ingenieros y también juristas que le vamos a hacer y nos vengas a hablar muchas gracias perfecto gracias